Bienvenidas a todos. Estamos muy contentos de estar aquí presente en el Impact Day. Queremos agradecer muy especialmente a todo el equipo de Possible y Martín Parlato por darnos la oportunidad de estar aquí en este panel moderando a estas mujeres que son representantes de todo un colectivo que está trabajando en nuestro país para mejorar la realidad de las mujeres. Como bien decíamos antes, este panel se llama Igualdad Política, Cultural, Social y Económica de la Mujer. Pero hoy la realidad es que no podemos hablar de igualdad, sino que tenemos que hablar de desigualdad. Y existen muchos números que hoy comprueban esto a nivel local y a nivel mundial. Si nos basamos en cómo estamos representadas las mujeres a nivel parlamento, en todo el mundo las mujeres ocupamos el 22% de las bancas. Y si miramos a un modelo a seguir y que debemos mirar para inspirarnos, en Islandia ellos lograron una paridad. Estamos hablando de casi el 50%, 48% de las mujeres están ocupando hoy las bancas en el Parlamento. Son números que a nosotros nos inspiran muchísimo para poder seguir trabajando en pos de esta igualdad. este derecho, acceso a los derechos que tanto estamos buscando. Si hablamos de lo social, podríamos verlo desde múltiples lados. Por un lado tenemos la violencia de género. Aquí Fabiana es una representante de la lucha por erradicar la violencia hacia la mujer. Estamos hablando de que en todo el mundo una de cada tres mujeres puede sufrir algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Algún tipo de violencia. Son muchas las violencias a las cuales estamos sometidas las mujeres. Y cuando hablamos de las tareas domésticas, que está mal dicho decir tareas domésticas, sino que es un trabajo, es trabajo doméstico no remunerado. De acuerdo al último informe del INDEC, las mujeres se ocupan del 76% de estas tareas. Son tareas no remuneradas, no reconocidas. Y esto nos pone en un lugar de desigualdad. Ni hablar de lo que es el trabajo parental, las responsabilidades parentales. ¿Cómo logramos que estas tareas sean compartidas? Que tanto el hombre como la mujer, la pareja, asuma una tarea compartida de manera igualitaria y de distribución de estas responsabilidades. Si hablamos de lo económico, existen miles y creo que hoy vamos a estar repasando algunos de estos datos. Está comprobado que cuando la mujer ingresa al mercado laboral, aumenta el PBI del país. Cuando una mujer está ocupando un rol de decisión en una empresa, aumenta la performance de la compañía. Estamos hablando en algunos casos de más del 30%. Pero cuando vamos a los números, en Argentina, aquí en las empresas en la Argentina, las mujeres ocupamos el 4.4 de los cargos directivos. Casi que no estamos tomando decisiones en las empresas, con lo que esto contribuye al desempeño de una empresa y a integrar una perspectiva de género en las compañías. De acuerdo a datos del FMI, del World Economic Forum, cuando una mujer trabaja, sea remunerado o no, contribuye a reducir los índices de pobreza. La mujer que gana un ingreso lo invierte mucho más que el hombre en educación de los hijos, con lo que eso significa para el progreso de un país. Con lo cual hay un montón de factores que dicen que las mujeres tenemos que estar en más espacios de decisión, ser más protagonistas de los que realmente queremos ser para impactar fundamentalmente en la sociedad. Y por último, cuando hablamos de cultura, hoy por hoy tenemos una cultura altamente machista, en donde la producción cultural tiene un montón de estereotipos, en donde a la mujer no nos están poniendo en el lugar correcto. Bueno, seguimos viendo publicidades que nos dicen que somos princesas, que tenemos que limpiar nuestras casas para que el príncipe llegue y esté todo reluciente. Ninguna mujer se siente identificada con esa publicidad, yo creo, ¿no? Y así un montón de cosas. Hoy a la mañana iba yendo al auto y estaba escuchando un programa de radio, no voy a decir cuál, pero hablaban de, decían, bueno, ¿cuándo te das cuenta que una mujer ya empieza a hincharte los cocos? Digamos, le voy a decir una palabra, y bueno, hablaban de cuando la mujer te empieza a decir que ella hace muchas cosas en la casa, y bueno, un montón de cosas. Y el conductor dice, bueno, ¿y cuándo te das cuenta que el hombre empieza a hinchar los cocos? Yo dije, qué bueno que lo pongan del lado del hombre, pero después metieron la pata porque empezaron a hablar sobre el hombre te empieza a hinchar los cocos cuando te dice, ¿vas a salir con eso? ¿A dónde vas? Todas conductas que tienen que ver con la violencia. Y cómo nosotros estamos como sociedad naturalizándolo, ¿no? A mí me gustaría que acá al auditorio las conozca un poco a cada una y que cada una nos cuente cómo fue que comenzó a trabajar por las mujeres, digamos, qué fue lo que las impulsó, digamos, si hubo algo que las marcó o fue el camino profesional que las fue llevando, o si hubo algún hecho, algo que dijo, yo acá tengo que cambiar el eje de mi vida y voy a trabajar por y para las mujeres. ¿Quién quiere? ¿Fabi? Bueno, la verdad es que cuando yo empecé tenía que ver con que yo era una adolescente, venía de una historia de una abuela que había sido maltratada severamente y era un secreto en la familia. Y después otro de los temas que me unieron a esto que vos decías muy bien de las diferentes formas de violencia, tiene que ver con que yo nací con labio y paladar de porino. Y en virtud de eso no entraba dentro de los cánones de la estética imperante. Entonces, la adolescencia fue una adolescencia donde me vi enfrentada a esa violencia. Y a partir de ahí, y a partir de caminar bastante, me encontré con todo lo que era el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres, y ahí empecé a encontrar respuestas a grandes debates que yo tenía internamente. Entonces, eso me llevó a fundar una organización que es la Casa del Encuentro, junto con otras amigas, y bueno, a partir de asistir a víctimas de violencia de género, de hacer los informes de femicidios en Argentina, y todo el trabajo de base que se hizo a partir de la Casa del Encuentro, bueno, después me tocó ahora estar generando política pública desde el Consejo Nacional de las Jujitas. Pero fue a partir de una vivencia mía, personal. ¿Elena? Bueno, lo mío fue no tan directo. Empecé en realidad hace unos 5 o 6 años en un grupo que se llama G25, que estaba compuesto por personas del sector público y personas del sector privado, que pretendía ser un puente entre lo privado y lo público. Y la primera reunión que fui, grande, los conté, eran 27 varones y yo. Entonces, nosotros somos mayoría demográfica y electoral. Entonces le dije, muchachos, me parece que se están perdiendo algo. Y uno me contestó, es que a las mujeres no les interesa la política. Y creo que por eso estoy acá. Empecé a hacer reuniones en casa, muy chiquititas, convocando a más personas a que como ciudadanos tengamos una participación cívica más activa. Eso fue creciendo. Empezamos G25 mujeres así, que empezó a tener representación en el país. Hoy sigue estando. Somos más de 9.000 mujeres en red. Pero, digamos, así me fui adentrando en lo que es género y empecé a trabajar con muchas mujeres y ver cómo nos ayudamos unas entre otras. Y así caí más en el tema económico. Y cuál es el valor agregado que da la participación activa de mujeres en la economía. Y cómo eso no solo las beneficia a ellas, y hay un tema también de justicia, como decimos, sino el impacto macroeconómico en serio. O sea, son números grandes de verdad. Nos conviene como país. Entonces, por eso es que estoy ahora trabajando en el Ministerio de Producción, en la Secretaría de Emprendedores y Pymes, llevando adelante este tema del desarrollo económico de las mujeres. Andrea. Bueno, a mí desde, digo, como muchas desde chiquita, me interesó y me preocupaba y me enojaba mucho la desigualdad y la injusticia de todo tipo. Y no solo me preocupaba, sino que tenía la virtud para mí, no tanto para mis padres, de expresarlo. Y no quedarme y preguntar y por qué y por qué y por qué no quedarme tranquila desde cuando nos mandaban a lavar los platos o levantar los platos a mí, a mis hermanos mujeres y a mis hermanos barrones no, por supuesto. O cuando alguien quedaba fuera de un juego en el recreo sin motivo. O por qué nosotros teníamos casa y otros niños estaban en la calle. Todo ese tipo de preguntas, así que no, como niña, los niños y los niños las podemos empezar a ver y no tenemos respuestas racionales. Porque en realidad, tampoco como adultos hay muchas respuestas racionales o por qué no podemos eliminar la desigualdad. A partir de eso, digo, el salto natural para mí fue involucrarme con algunos voluntariados. Después de crecer un poco de la docente, intentar encontrarle alguna solución más integral a algunos de estos problemas y empecé a estudiar ciencias políticas para ver si desde la política pública o desde la sociedad civil podíamos generar algunas propuestas que abordaran estos temas de forma integral. De ahí conocí, con estudios posteriores, conocí a Naciones Unidas y trabajé en mi primera agencia de Naciones Unidas, que fue UNIFEM, que es la agencia anterior, la ONU Mujeres, la que surge a pedido de las organizaciones de mujeres en el mundo para defender nuestros derechos. Empecé coordinando un programa de prevención de la violencia y de ahí hace 12 años que me di cuenta que me siguen preocupando y enojando todas las desigualdades, pero particularmente me quiero, digo, mi proyecto profesional tiene que ver con eliminar las desigualdades entre varones y mujeres y desde ahí hace 8 años que trabajo en el PNUD en la Argentina. Es un camino de no retorno, ¿no? Totalmente. Una vez que uno incluye la perspectiva de género, en el caso de las feministas que hablan de ponerse las gafas violetas, es un camino de no retorno. Bueno, y Alejandra, contanos vos, ¿cómo comenzaste? Yo llegué por el aspecto profesional. Trabajo en temas de gobierno corporativo y era la única mujer en juntas directivas, en directorios, en realidad, me daba vuelta y era la única. Así que dije, bueno, tengo que emprender esto porque en la cátedra en la que estaba trabajando éramos hombres y era la única mujer. Así que, bueno, entré a Twitter y empecé a buscar información y me crucé con el Rachel Moment y ahí me enamoró. ¿Por qué? Porque resultó que tenía 7 principios que impactan en la mujer en todas las cuestiones que tienen que ver con el autoempoderamiento, con crear redes de contactos, que muchas veces el tema de capital social, o sea, cómo logra una mujer llegar a un directorio si no tiene el capital social que la incorpore dentro de la lista para llegar a ser. Entonces, no hay mujeres en directorio y no hay mujeres en gerencia general. Entonces, no se puede extraer desde ahí. Hay que ir más abajo, hay que empoderar, hay que lograr que más mujeres quieran estar en puesto de toma de decisión, hay que formarlas y, bueno, lo que hace el Rachel Moment es esto, es darle, o sea, no empoderamos a la gente, le damos herramientas para que se autoempoderen. Y ahí, bueno, fue ese el camino. En realidad lo encontré en Twitter, que es algo que es muy importante para todo lo que es la mujer que puede acceder a información que está disponible. Así que la parte digital me ayudó muchísimo y, bueno, hoy se convirtió en una bola de nieve, porque la verdad que todos los martes nos ponemos zapatos rojos, vamos a trabajar, creamos oportunidades de establecer nuevas conversaciones en las organizaciones y esto lo que nos permite es que cada vez más mujeres se animen a dar el paso a querer llevar un poco más lejos en las carreras profesionales. Sí. Vamos a comenzar a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también es lo que convoca el Impact Day. Digamos, dentro de la agenda que propone Naciones Unidas, la Agenda 2030, hay dos objetivos que tienen que ver con la igualdad de género y la reducción de las desigualdades. Y desde el trabajo que cada una está emprendiendo en el día a día, ¿cómo contribuimos a impulsar estos objetivos que propone Naciones Unidas? Bueno, la realidad es que desde el Consejo Nacional de las Mujeres, para nosotras obviamente que los objetivos son transversales, pero desde el Consejo estamos trabajando en forma transversal, pero también a partir de luego de ese número 5, que es el que habla de género, pero justamente hemos desarrollado por primera vez en el país una planificación estratégica para lograr a partir de un plan nacional para la radicación de la violencia de género, lograr diferentes niveles de equidad, de igualdad, de reformas que tienen que ver con lo educativo. Yo recién pensaba, ¿cuántas de las mujeres que están aquí hoy no padecieron alguna vez que alguien les diga una grosería por la calle, por ejemplo? O que alguien esté en un susto, en un tren, en un colectivo, y alguien se crea con derecho a tocar nuestro cuerpo. Entonces, en función de todo eso, de todas las formas de violencia en la cual estamos atravesadas, mujeres y varones, y como vos decías bien antes, esta cultura machista, esta cultura patriarcal, que sigue considerando a la mujer como una cosa, como un objeto, de qué manera reconstruimos esa cultura para dar lugar a cambios culturales profundos que trabajen en función de la equidad, de la igualdad, donde la desigualdad sea una lucha permanente para lograr superarla. La realidad es que hay diferentes niveles de desigualdades a lo largo de nuestro país, pero obviamente que la desigualdad basada en género es en el mundo y es en nuestro país uno de los temas más importantes que nos toca. Y en ese sentido, creemos que tenemos que trabajar juntos, varones y mujeres, en pos de esa igualdad. Porque no podemos confundir, cuando hablamos de machismo, es muy común que por ahí alguien diga, bueno, pero están atacando a los varones, en realidad no, el machismo es una cultura, es una construcción cultural que nos termina afectando en tanto sociedad, en cuanto a cómo nos relacionamos, en cuanto a cómo generamos política pública. Entonces, todo lo que tenga que ver con el trabajo de la igualdad y de la equidad, planificada estratégicamente desde el Estado también, con una mirada integral, transversal, interdisciplinaria y fundamentalmente federal, es el gran desafío que tiene nuestro país, que hemos avanzado mucho en materia legislativa y que ahora tenemos que dar un paso más. Y en ese sentido, en materia legislativa, lo más reciente además es la posibilidad de que haya paridad en el nivel ejecutivo y en el nivel legislativo fundamentalmente, porque cuando miramos la realidad que nos toca vivir, tenemos hoy un 50% de la mirada que no está, que es la mirada de las mujeres y de todas las violencias y las desigualdades y las inequidades que además por igual trabajo recibimos diferentes salarios, que tenemos doble o triple jornada laboral, ni que hablar de las mujeres originarias, de las mujeres migrantes, de las mujeres afro, y a lo largo y a lo ancho de nuestro país, pasando la General Paz, esas desigualdades obviamente que se agudizan y hay que redoblar los esfuerzos para poder mejorar esta situación y tener una sociedad mucho más justa, más democrática, más igualitaria. Bueno, desde tu lugar de trabajo con el Plan Nacional ya estamos, avanzamos varios casilleros, digamos, ya empezaste a trabajar el año pasado, asumiste a fin del año pasado y ya a principio, ¿cuándo fue? Marzo, abril, que presentamos en... Presentamos, yo me sumo a tu trabajo, pero me sentí tan identificada, fue un evento muy emocionante. La realidad fue algo muy importante porque el 10 de diciembre nos pusimos como meta con el Presidente de la Nación y la Ministra Carolina Stadley a rendir una asignatura que teníamos como Estado Nacional desde el año 2010 y era la elaboración del Plan Nacional. Y en el mes de julio se presentó en Casa de Gobierno dándole justamente una magnitud de política de Estado. Y a ese plan que va a aplicarse a lo largo y a lo ancho del país, recientemente el Congreso le asignó el presupuesto adecuado para que se pueda implementar. Entonces, creo que se tienen que conjugar una sociedad que mantuvo en agenda este tema, un Estado que decidió asumirlo como agenda de Estado, pero también los diferentes poderes que entendieron que para que este plan se pueda implementar, lo que se necesitaban eran recursos. Y los recursos económicos también eran una base importantísima del plan y un gran desafío que tenemos como sociedad donde tenemos que apropiarnos de este plan. Este plan no es de un gobierno, no es de un sector. Este plan es de todos los varones y mujeres que integramos esta sociedad y que tenemos que trabajar juntos, varones y mujeres, para que este plan se pueda cumplir a esta tabla y de esa manera vamos a poder evitar que una mujer siga siendo asesinada cada 30 horas en nuestro país. Nuestro país, exactamente. Y Andrea, contanos, desde el programa acá en Argentina, digamos, el programa local, ¿cómo estamos trabajando para apoyar estos objetivos? Bueno, la Agenda 2030, no solo la agenda, sino también la adaptación y la priorización que hacen los distintos Estados, en este caso el Estado argentino, junto con los tratados internacionales, las distintas herramientas como las convenciones, las plataformas, son la guía de nuestro trabajo. Eso es claro. En general, en términos de promoción de la igualdad, esta agenda y los tratados también plantean dos estrategias complementarias que para ser efectivas tienen que trabajar en conjunto. Y Fabiana mencionó un poquito antes de esto. La primera y principal es trabajar para empoderar a las mujeres, en empoderamiento y autonomía de las mujeres. Eso es, en la Agenda 2030, la ODS-5. Esa es la primera línea de trabajo que tenemos concreta, trabajamos conjuntamente con otras agencias del sistema, con el gobierno, con organizaciones de la sociedad civil. La otra línea complementaria es la famosa transversalización o mainstreaming de género, perdonen que lo diga en inglés, pero así lo van a escuchar mencionado en muchos lugares, a quienes les interese. Tiene que ver, es más sencilla la explicación que el hombre, con llevar la preocupación por la igualdad entre hombres y mujeres al centro de la toma de decisiones en todas las políticas públicas. Les doy un ejemplo concreto de los ODS. El ODS, el machete, el ODS de Agua y Sanamiento, que es el 6, tiene una meta específica que tiene que ver con acceso a Agua y Sanamiento equitativo y específicamente menciona a niñas y a mujeres. Y eso porque eso no es casual. Tiene que ver con las que principalmente desarrollan tareas domésticas y de cuidado. En el mundo son niñas, lamentablemente niñas también, pero mujeres. Y en zonas rurales, eso tiene que ver con horas y horas. Zonas rurales y urbanas que no tienen acceso a redes cloacales. O sea, son horas y horas dedicadas a ir a buscar agua, al lavado de ropa, al lavado de platos, a la cocina, que podrían ser solucionadas en mucho menos tiempo. Es tiempo perdido de las niñas y las mujeres en buscar agua, agua potable, agua limpia, que podría utilizarse para su desarrollo personal, para su desarrollo profesional. Con lo cual, el tema de género está íntimamente ligado a la agenda de desarrollo de dos formas. Decimos, primero como un objetivo en sí mismo, y se lo de ese 5, y después como un medio para alcanzar el resto de los objetivos. Desafíos, creo que tenemos muchos, creo que vamos a hablar después. No sé si querés que... Si querés, sí. Bueno, perdón. Desafíos, tenemos muchos. El primero es, por suerte está el tema de género en la agenda 2030 y más fuerte que en las agendas de desarrollo anteriores. Está con más fuerza que los objetivos de desarrollo de milenio. Pero, por otro lado, ¿por qué está? Porque no hemos alcanzado la igualdad. Y hay una razón por la que está. En los últimos años, el avance a nivel mundial ha sido muy lento. Esto lo muestran estudios que han... Los estudios de los distintos países sobre el avance de los ODM, los estudios a los 20 años de la plataforma de Beijing, muestran esto muy claramente a nivel mundial. Los avances son muy lentos y desparejos. ¿Lentos en qué sentido? Y vuelvo a lo que decía Fabiana. Hemos alcanzado enormes avances a nivel normativo, legislativo, eso a nivel mundial. Pero nos ha costado y nos sigue costando mucho movernos de esa igualdad formal entre hombres y mujeres a la igualdad real. Ver esto en la vida cotidiana de las mujeres. Les doy dos ejemplos muy puntuales. El tema de la violencia. Desde la década del 90, un poquito antes en algunos países, a partir de la declaración de bien en la que finalmente dijimos que los derechos de las mujeres eran derechos humanos, parecía obvio, pero hizo falta decirlo explícitamente, empezaron a sancionar los distintos países muchas leyes sobre la temática de violencia, particularmente violencia doméstica. Ahora bien, vemos hoy las estadísticas de ese momento y las estadísticas ahora, las estadísticas de ese momento a nivel mundial, una de cada tres mujeres ha sido, ha sido o va a ser víctima de violencia en algún momento de sus vidas, esos números no se han movido prácticamente. No todas las mujeres, tenemos muchísimos desafíos en términos de pasar de la ley y normativas que han progresado muchísimo, en la Argentina tenemos una normativa muy buena, muy fuerte, de la normativa a poder garantizar la protección efectiva de las mujeres que viven violencia y que no suceden los femicidios, nos falta mucho. De ahí a poder trabajar en serio en prevención, incorporar la temática en la currícula educativa, hay un desafío enorme con la currícula, parece parecer ser que discutir la currícula educativa es abrir la caja de Pandora, no sé qué va a pasar, preferimos seguir educándonos con contenidos de hace muchísimos años que ponernos a rediscutir algunos temas. En términos de avances, han sido importantes pero lentos. Y por otro lado, han sido desparejos estos avances. Yo decía, ha habido avances normativos muy importantes en algunos países, en otros países no. En muchos países todavía no está tipificado el dedito de violación, o no está tipificado el dedito de violación dentro del matrimonio, todavía se sigue pensando que las relaciones sexuales son un deber coyual, de las mujeres, de los hombres son una necesidad, pero de las mujeres es un deber. Y pasan cosas, hoy en el mundo, no voy a decir los países porque no tiene sentido, pero para que entendamos, hoy en el mundo hay mujeres presas por haber sido violadas, porque en sus países no está tipificado el delito de violencia, pero sí hay una tipificación un poquito más difusa de delitos contra la moral y están presas por adulterio. Porque la real víctima no es la mujer que fue violada, sino el marido de la mujer, porque su honor se ve perjudicado. Parece ilógico, ridículo, es real. Hoy hay mujeres presas por haber sido violadas. Es el primer grupo de desafíos. Uno segundo, y en esto hablo rápido y resumo, tiene que ver con los datos estadísticos. Hay cuestiones que podemos medir y otras tantas que no. Tenemos un enorme desafío para incorporar el enfoque de género en los sistemas de datos estadísticos. No podemos, no tenemos la real dimensión de las desigualdades porque no tenemos encuestas para todos los temas y los datos en los distintos sectores. No han sido desagregados por sexo sistemáticamente y analizadas si existen brechas o no y cuáles son las causas. Doy un ejemplo concreto de nuestro país. No sabemos, nunca supimos y no sabemos qué porcentaje de mujeres hay en los ámbitos legislativos municipales. Cuántas mujeres concejalas y comuneras hay, no sabemos. No es tan difícil de reconstruir el dato. Pero nunca hemos creído que es suficientemente importante como para relevarlo. Como si no fuera importante poder tomar decisiones sobre la política municipal. Y en tercer lugar, es un desafío que escapa un poco al tema de la desigualdad y tiene que ver con la sostenibilidad y con el financiamiento de toda la agenda de desarrollo. Necesitamos, ojalá, que las variables económicas en el mundo y en nuestro país acompañen el crecimiento económico y generen recursos que podamos luego redistribuir y orientar hacia las prioridades que consideremos necesarias, fundamentales, siendo la igualdad de género 1. Así que en esto usamos los dedos para que tengamos vientos a favor y nos ayuden para generar estos recursos genuinos para poder invertir en política pública. Porque no es cierto, volviendo a los datos, lo que no existe, lo que no se mide no existe, y lo que no tiene presupuesto no se hace. Eso es clarísimo. Clarísimo. Hablando de recursos, Elena, y hablando a nivel de economía, la independencia económica de una mujer es fundamental para que se desarrolle, para que pueda tomar decisiones. Desde tu trabajo, ¿cómo ves el panorama de la mujer en el ámbito profesional, académico, a nivel gobierno, y cómo podemos contribuir para que la mujer se desarrolle en estos ámbitos? Que sabemos que es un factor de cambio grandísimo, fundamental. Bueno, me dejaste perfecto al final porque tomo de ahí. Desde lo que es política de Estado, esta es la primer iniciativa que se hace en trabajar específicamente el desarrollo económico de las mujeres. Así que estamos unos pasos bastante más atrás que el Consejo Nacional de las Mujeres. Lo primero y fundamental que tenemos que hacer es tener los datos objetivos. Primero porque lo que no se mide no existe, por supuesto, y también porque es el Estado el único que puede hacer esta magnitud de trabajo y de investigación. Y que esos datos, por supuesto, sean públicos y se conviertan en índices, para que también el sector privado, que es tan importante, tome estos datos y pueda hacer recomendaciones y trabajar sobre ellos. Entonces, el primer objetivo que tenemos es medir. Estamos comparando distintos tipos de mediciones que se hacen en el mundo. También es importante poder tener datos comparativos para ver cómo estamos, poder compararnos y ver desde ahí, desde esos datos objetivos, cuáles son las políticas a seguir. En términos generales, cuán elástica o inelástica es la participación de las mujeres en la economía. Sí tenemos algunos datos. La brecha salarial en la Argentina es del 27%, más que el 24% que dijo acá en el mundo, y de participación en la economía es del 25%. Este es un sector de datos importantes que tenemos que atanar. Otro hace a lo que es los datos desagregados del sistema financiero. La posibilidad de financiamiento de las mujeres a título personal o dentro de sus empresas es absolutamente relevante, es una herramienta necesaria para poder crecer. Y entonces, tenemos datos genéricos desde el Banco Central, pero el desafío es lograr que esos datos sean desagregados para poder medir integridad financiera, morosidad, cómo respondemos ante un problema. Tenemos algunos datos desde el sector privado de vuelta, pero chicos que sí demuestran que tenemos mejor comportamiento crediticio como para merecer mejores tasas. Entonces, eso estaría bueno que se vea reflejado. Y finalmente, otra cosa importante para medir y sobre todo certificar, son las empresas de mujeres, que hoy por hoy no tenemos un mapeo, llamando a empresa de mujer por los factores que se hacen de vuelta con los estándares internacionales, que son aquellas que tienen más del 50% del capital social de mujeres y que están gobernadas, digamos, también significativamente por mujeres. Una vez que tengamos ese mapeo, podemos saber cómo es su comportamiento, si se cumple lo que internacionalmente es así, que emplean a más personas que las empresas, digamos, tenidas por varones, y poder de vuelta crear políticas que de alguna manera puedan beneficiarlas o hechas especialmente. Hay algunas iniciativas en este sentido internacionales y queremos unirnos a esa movida. Sí, incluir la perspectiva de género en las empresas, es un tema que hoy se empieza a hablar, parece que estuviese de moda hablar de empoderamiento, pero lo bueno es que estamos conversándolo a nivel empresarial y es un movimiento que desde Red Ship Movement lo están trabajando muchísimo. ¿Ustedes trabajan con empresas para que ellos incluyan la perspectiva de género como política, más allá de que sea un discurso muy lindo, pero para que lo incluyan realmente en las políticas? Nosotros trabajamos concretamente con grupos de mujeres dentro de las organizaciones. Esas mujeres establecen círculos de mentoría mutua donde se van ayudando y en primera instancia esos grupos son de mujeres. ¿Para qué? Para que puedan expresarse, para que puedan decir lo que les está pasando y puedan poner sobre la mesa ciertas situaciones que no se animan a hablar frente a los hombres. Ahora, una vez que ellas empiezan con esto, que hacen reuniones mensuales, se sostienen con los martes y zapatos rojos, que es como moda y se divierten y pasan lindos momentos, pero en realidad se empiezan a poner sobre la mesa los problemas de las mujeres. Entonces, una vez que los grupos se solidifican, empiezan a invitar a los hombres y entonces las políticas de diversidad e inclusión, ahí empiezan a funcionar desde los aliados, desde los hombres. Y por ejemplo, los hombres que en primera instancia se acercan a los grupos son los papás de nenas. O sea, ellos empiezan a ver que sus hijas no van a tener ciertas posibilidades y ellos no cambian. Así que ellos se incorporan, se ponen las corbatas, se ponen las medias y los martes empiezan a mantener esta conversación. Entonces, eso hace que este movimiento que está internamente dentro de la empresa se nutra con lo externo. Por ejemplo, nosotros comunicamos, tenemos un blog donde ponemos un montón de temas que vamos detectando. Por ejemplo, la asertividad. Yo soy coach y trabajo con determinado grupo de mujeres y me encuentro con que no son asertivas. Entonces, automáticamente preparamos contenidos gratuitos que les sirven a todas las que siguen los martes. Ahora, dentro de la organización crean sus propias nuevas prácticas, se baja muchísimo el estrés de la conversación y una de las cosas que se ve son que no hay diferencias. O sea, podemos pensar diferente pero tenemos los mismos valores. Entonces, eso lo que nos permite es crear vínculos diferentes entre hombres y mujeres. Entonces, esto es una introducción gradual, pero con el entusiasmo del movimiento, con el entusiasmo de que las mujeres se mentoren mutuamente, lo que permite no sostener a la mujer en el crecimiento, sino que ella descubra hacia dónde quiere ir y que tenga el camino, que se lo faciliten los medios, se lo facilite la empresa y que pueda decir yo necesito esto, quiero crecer. Y la que elige, ¿no? Crecer, la que elige que está bien, se queda en su lugar. Pero esta mentoría mutua lo que hace es crear un capital social muy sólido, se vuelve muy robusto. Después de un año de trabajo, las mujeres es como que en grupo crecen mucho mejor que en forma separada. Así que, bueno, en gobierno corporativo, en Argentina estamos en el 10% de mujeres que cotizan en bolsa. Y el objetivo, por ejemplo, de Europa es en el 2020 llegar al 30%. Es imposible pensar que nosotros llegamos, pero si no ponemos hoy la semilla, no vamos a llegar ni en el 2050. Así que ese es el objetivo, es construir día a día, porque si no, es sostenible. O sea, vos tenés que darle la viabilidad de donde está trabajando la mujer, pero después tenés que hacerlo sostenible en el tiempo. Porque si solamente hablamos de la mujer, el mes de la mujer, el día de la mujer, no alcanza. Y es más, en el Foro Económico Mundial, los últimos datos dieron esto. Se estancó el crecimiento. Entonces, esta labor que hacemos semana a semana, sabemos que va a impactar, porque bueno, es como una bola de nieve, la gente se entusiasma. A ustedes les regalé los dijes, bueno, con los dijes, con los zapatos, con los libros. O sea, la semana pasada se hizo un evento en Nueva York, donde estuvieron 150 mujeres, y un sponsor le regaló zapatos rojos a todas las mujeres. Entonces, cuando eso se vuelve un círculo... Contagiar al otro. Sí, se contagia, se crea un círculo virtuoso, y bueno, se generan cosas maravillosas. Maravillosas. Vos hablabas, estoy tratando de ir tomando algunas palabras, algunas frases que vos decías, hablabas de Semillero, también hablabas de este señor que se sentía identificado con el trabajo que ustedes estaban haciendo porque tenía una hija mujer, entonces él proyectaba la vida de su hija, y esto tal vez era un impulso para él, para sumarse a este movimiento. Y hablabas de lo cotidiano, digamos. ¿Cómo podemos, desde nosotros, porque cada una de nosotras, desde nuestro trabajo, tenemos objetivos puntuales y trabajamos en pos de eso, pero para los que nos están hoy acompañando, digamos, ¿cómo cada uno, desde su vida, desde su cotidiana, digamos, perdón, son los nervios, desde su vida cotidiana, ¿cómo puede aportar para construir una sociedad que sea de respeto, de respeto mutuo, digamos, porque a veces parece que los movimientos feministas hablan de que el varón tiene que quedarse de lado y las mujeres arrasamos? Y no, no, tiene que ver con conciliar, con tener relaciones de respeto, y creo que el respeto es un factor fundamental para lograr esta igualdad y estas relaciones que son constructivas, digamos. ¿Cómo cada uno, desde nuestra vida diaria, lo podemos aportar a desarrollar a la mujer, a darle este lugar que tanto estamos buscando? Yo, en primer lugar, diría, la única forma que tenemos es empezar a reconstruir que las mujeres no somos cosas, no somos objetos, no le pertenecemos a nadie, y de construir el mito que tenemos alrededor del amor romántico, ese que todo lo aguanta, que todo lo quiere, que me cela y entonces es porque me quiere, y que me controla porque está pendiente de mí, o del otro lado, el varón, y la tengo que celar para demostrarle amor, la tengo que controlar para que ella se sienta amada. Eso no es amor, eso es diferentes manifestaciones de esas microviolencias cotidianas que tenemos instaladas. En el tema de decir un piropo, por ejemplo, el piropo que a veces dice, pero decirle algo lindo a una mujer, ¿qué tiene de malo? Ahora el problema es que cuando yo voy caminando por la calle y le digo algo a una mujer, y no le digo, le digo un montón de groserías, estoy como yo varón habilitado a decírselo a esa mujer, y el tema es que cuando ese mismo varón va con su hija y alguien le dice algo a su hija, automáticamente la reacción cambia. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es trabajar juntos varones y mujeres, en cambiar estos paradigmas que nos encierran, que nos atrapan, que nos condicionan, que nos atrasan como país y como sociedad, porque detrás de cada desigualdad hay desigualdades colaterales que se producen en el seno de la gente conocida, de la familia, de los hijos, de las hijas, y creo que en esto sí tenemos que estar juntos varones y mujeres cada día más. Y aquel varón que todavía entiende esto, y aquel varón que entiende que tenemos que trabajar contra la desigualdad, que le diga al otro varón, al que considera a esa mujer como un objeto, flaco, esto no va más, esto no es así, vos tenés que cambiar, no es ella la que tiene que cambiar, sos vos el que tenés que empezar a mirar las sociedades de un otro lugar. Por eso yo digo que las feministas no estamos en contra de los varones, es todo lo contrario, estamos a favor de los derechos, pero para eso necesitamos de los varones que no son violentos que nos ayuden. Cerramos con una conclusión cortita porque ahí me están haciendo señales desde que tenemos que terminar, pero me gustaría que cada una dé una conclusión para cerrar esta anel. Bueno, sigo en el orden. Sigamos en el orden. Creo que esto de sumar a los varones es importantísimo. De hecho, hay muchos movimientos que incorporan como estrellas a los varones, que toman una visión innovadora sobre este tema, viendo que es algo que realmente nos beneficia a todos. Desde el económico estamos hablando de puntos de PBI, lo que puede llegar a crecer cuando la brecha salarial y de participación de las mujeres se cierren. Está estudiado que en Latinoamérica significa un crecimiento del 14% del PBI. Es mucho. O sea, esto apunta directamente en lo económico a terminar con la pobreza. Ese es el objetivo que a todos nos tiene que unir. Entonces, si hay herramientas de terminar con la violencia y vivir en una sociedad más pacífica y vivir en una sociedad más próspera, entonces es una causa de todos. Bueno, agrego ya que mencionaron mucho el tema de involucrar a los hombres. Desde Naciones Unidas hemos impulsado desde hace años una iniciativa que se llama Red de Hombres por la Igualdad, que reúne a hombres de distintos sectores que se comprometen desde a promover la igualdad y a trabajar para eliminar la violencia desde sus ámbitos personales y profesionales, a quien le interese. En el sitio web de Naciones Unidas pueden encontrar toda la información. Es muy interesante y creemos que tiene mucho potencial porque solo nosotras vamos a tardar 100 años más o 100 no sé cuántos años más en alcanzar la igualdad. Necesitamos a los compañeros varones que se involucren porque no todos son machistas. Digo, hombres y mujeres somos machistas. Hombres y mujeres tenemos el potencial de ser violentos. Y no todos los hombres son machistas y violentos, y muchos hombres quieren ser parte de la solución. Y solo agrego a lo que comentaban las compañeras en términos de qué podemos hacer. Lo primero que podemos hacer es aprender a reconocer las desigualdades. Eso no es fácil, ¿por qué? Porque los datos y estadísticas muchas veces no nos acompañan o no los conocemos, o no existen o no sabemos de las brechas que existen. Y por otro lado, porque las tenemos tan naturalizadas. Para nosotros hay muchas cuestiones que son normales. Yo he tenido innumerable cantidad de veces, muchas veces en mi familia, lo cual no siempre es tan bien recibido, la discusión sobre si hay igualdad o no hoy en el mercado laboral. Mis hermanos varones todos dicen que sí. Mis hermanas mujeres y mis cuñadas todas dicen que no. ¿Por qué? Porque empezamos a preguntar. ¿Te han preguntado en alguna entrevista si tenés hijos? No, los varones, sí, las mujeres. ¿Te han preguntado tu estado civil? No, sí. O si te preguntan es cuando ya estás contratado para ver si tienen algo más en común. ¿A qué escuela? ¿A qué deporte practican? Pero no es una condición o no para determinar la contratación y el ascenso. Tenemos la obligación, digo hoy, la oportunidad, pero también la obligación de reconocer las desigualdades, la discriminación y de hacer algo al respecto. Solo nosotros como personas no podemos vencer. La superación personal, el esfuerzo personal no va a vencer un sistema de relaciones sociales desigual. Tenemos que expresarlo, discutirlo y si entendemos que el orden que nos hemos dado en la familia, con las tareas domésticas, en los trabajos, con los ascensos, en nuestras instituciones, no es justo, lo podemos cambiar. Y hoy diría lo podemos y tenemos la obligación de hacerlo. No seamos más, ya no es ser testigos pasivos. Digo, no hacer algo hoy es ser cómplice. Bueno, y bien cortito. El mayor desafío de la mujer es, ella trabaja más que el hombre. O sea, tiene la carga del trabajo más la carga de la familia. Entonces, es lograr consensos para llevar adelante la familia, el hogar y el cuidado de niños y de adultos. Con que esto se haga en casa va a impactar muchísimo. Ahí se va a lograr. Es práctico y concreto, lograr el consenso en casa. Clarísimo, digamos, y tomando tu punto, este es un tema que desde los hogares podemos trabajar para romper con estereotipos, educar, educar a nuestros hijos, educar a los amigos de nuestros hijos, digamos. Tiene que ver con una construcción que debemos hacer como sociedad y como decía Fabi, es un tema de todos y de todas, es un tema de varones y de mujeres. Así que en eso es que seguimos trabajando y les agradecemos muchísimo la participación y que nos hayan dedicado todo su tiempo. Muchísimas gracias.